Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Condenan a el abuelo tras ser hallado culpable de este hecho. Un sujeto fue condenado a 7 años de cárcel tras ser hallado culpable del cargo de extorsión. Informó la Fiscalía General de la República esta tarde de miércoles. Se trata de Héctor Osmel Flores Flores quien delinquía en el departamento de San Miguel. En el oriente del país dijeron las autoridades de la FGR. Flores de 22 años de edad quien también es conocido como el abuelo. Fue arrestado tras varias denuncias ciudadanas donde el sujeto les exigía dinero. De acuerdo a la FGR en el proceso se logró demostrar que Flores exigía dinero a sus víctimas. A nombre de la pandilla con amenazas de acabar con sus vidas. Este sujeto es de los que mandan los mareros a exigir dinero. Andan por todo el país haciendo lo mismo es por eso que la policía los busca. Y están hallando a varios de ellos pero siguen con lo mismo. Todos los días salen noticias de estas clases de personas. Voy a seguir con más información de lo que está pasando. Arrestan a sujeto que se dedicaba a extorsionar en el departamento de Sonsonate. Un sujeto acusado de extorsionar fue aprehendido la tarde del miércoles informaron autoridades de la Policía Nacional Civil. El procedimiento tuvo lugar en el departamento de Sonsonate en la zona occidental del Salvador. Como parte de las acciones del plan control territorial. Se trata de Carlos Alonso Brizuela Quintanilla quien de acuerdo con la Policía Nacional Civil será acusado por el delito de extorsión. Autoridades de la corporación explicaron que Quintanilla será puesto a la orden del tribunal segundo de sentencia de Sonsonate en los próximos días. Como ya les dije siguen agarrando a estas personas que se dedican a hacer esto. Estos sujetos de eso viven aquí en el Salvador no trabajan. Es por eso que el gobierno del presidente Bukele quiere acabar con esto en el país. Y los están buscando por mar y tierra hasta que los están hallando. Voy a seguir con más información. Capturan a tres peligrosos pandilleros en San Juan o Pico. Este jueves la Policía Nacional Civil capturó en San Juan o Pico la libertad. A tres peligrosos pandilleros acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y resistencia. Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Kevin Taura o Kelly Espinosa y Manuel Zavala. Estos sujetos han participado en otros ilícitos en el departamento de la libertad. Todo esto se está haciendo en el país por parte del Plan Control Territorial. Una estrategia impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Para combatir a las pandillas y la delincuencia en el país. Y el Salvador sea más seguro y la gente pueda vivir en paz sin preocupaciones. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.